Aquí les estoy demostrando que mi primer trabajo fue ser asistente de un buffet de abogados. ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Palanqueada o no palanqueada? Era una bebé, tenía 18 años. ¿Qué era lo que te tocaba hacer? O sea, lo que me tocaba hacer era que tenía que guardar las facturas, pedirles la comida. O sea, no era otra cosa. Era la pasapapeles. La pasapapeles, la que estaba todo el tiempo así. Además, me la pasaba jugando. Ellos siempre se pedían su comida, lo más delicioso y todo, porque tenía un billete. Pero ya hay un momento, yo les dije que ya para que no gastaran mucho dinero, que mi mami les podía hacer el almuerzo y todo. Entonces, eso fue todo como que negociando, una negociación bien chévere. Y tu mami, como siempre, que te ha acompañado a todos los trabajos, ella llevaba también la comida para los abogados. Ella trabajadora, chefa, y les hacía el almuerzo todos los días a los abogados. Yo creo que cuando yo ya me fui del buffet, no me extrañaron a mí para nada. Creo que lo más extrañaba en la sazón de mi mami. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Tres meses. Ay, no, Dios mío, yo no pude más. No sabía qué hacer. O sea, cuando te despertabas, tú no decías, bien, voy al trabajo. No, no, obviamente yo agradecida con Dios por el trabajo. Pero yo era así. ¿Qué más hago? O sea, no me llaman. Me acaba de llamar un cliente, pide que revisemos un expediente. El chofer de ellos ha chocado. No había comunicado nada a la compañía. Ha logrado una solicitud de formulación de cargos que hace el fiscal. Necesito que vayas a la fiscalía, revises el expediente. Una pregunta, ¿y por dónde queda la fiscalía? Te puedes ir por la calle 9 de octubre, pasas el parque Centenario, luego del parque Centenario, más o menos unas cuadras más allá, por la oficina olímpica. ¿Me puedo ir en buses o mejor, más rápido, más bien? Yo no creo que los buses sean muy sencillos. O te vas en taxi o te vas caminando. Sin empiertos, ¿cómo hago? Realmente, realmente no tienes cómo perder. Ahí te vas largo, largo. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida que te llevó a tomar la decisión en esos tres meses de que definitivamente tú no querías ser abogada ni trabajar para el bufete de los abogados? ¿Sabes qué? Lo tengo súper claro. Me llamaron para un casting. Me llamaron de combate para entrar a la casa de Wanto. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¡Chao! Me fui hermana. ¿Y tú qué valoras de esa época? Porque de pronto esas primeras experiencias en el plano laboral, aunque no sean nuestra vocación o lo que realmente nos guste, siempre nos dejan un gran aprendizaje. ¿Sabes qué? Lo valoro muchísimo porque a pesar de que yo no tenía experiencia, ellos tuvieron como que la fe de darme la oportunidad de tener mi primer trabajo. En el tiempo que estuve ahí no lo hice mal. O sea, era algo que no me apasionaba, pero obviamente era mi trabajo. Aprendí... ¿Cómo es? Aprendí. A jugar solitario en la computadora. A jugar solitario en la computadora. Bueno, y esa fue mi experiencia contándoles cuando estuve asistente en un buffet de abogados, pero como todo tiene su final, yo me fui a combate, a competir, a perseguir mis sueños. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!